Salmo 91, Oración Fuerte y Poderosa Señor Todopoderoso, refugio eterno y escudo de los fieles, me acerco a ti en este día para buscar amparo bajo tus alas, conforme al Salmo 91, esa proclamación divina de seguridad y protección, que nos has entregado como baluarte contra el mal. En ti, Altísimo y Omnipotente, pongo mi confianza, pues sé que en tu presencia ningún mal podrá alcanzarme, ni desgracia alguna se acercará a mi morada. Eres mi fortaleza y mi refugio, mi Dios, en quien confío ciegamente. Desde la aurora hasta el ocaso, y en el vasto silencio de la noche, en ti encuentro paz y seguridad. Envía, Señor, a tus ángeles, esos santos mensajeros de tu divina voluntad, para que me guarden en todos mis caminos, que en sus manos me lleven, para que mi pie no tropiece con piedra alguna del camino, que su presencia celestial sea escudo y consuelo, y en la adversidad, fortaleza y guía. Enfrento en este sendero de la vida, los terrores nocturnos, y las flechas que vuelan de día, las pestilencias que acechan en las sombras, y las devastaciones que asolan a pleno sol. Pero con fe inquebrantable afirmo, mi esperanza está en el Señor, quien es mi refugio y mi fortaleza, la promesa de salvación y vida eterna. Enseñame, Padre Santo, a morar bajo el amparo de tu presencia, que aprenda a residir en el santuario de tu amor, donde el mal no tiene poder, y el temor no tiene cabida. Acepta mis días y mis obras, como ofrenda de mi fe en ti, y que mi vida sea reflejo de tu amor y tu justicia. Por las pruebas que enfrento, por las dudas que asaltan mi mente, ilumíname, y en los momentos de debilidad, revísteme con la armadura de tu verdad y justicia. Que mi corazón sea valiente y mi espíritu, incansable en la búsqueda de lo bueno y de lo justo, siguiendo siempre el camino que tú has trazado para mí. Permítame sentir la certeza de que tú me rescatarás y me honrarás, que con larga vida me saciarás y me mostrarás tu salvación, porque sé que al invocarte, Señor, tú me responderás, estarás conmigo en la angustia, me liberarás y me glorificarás. Señor Todopoderoso, refugio inquebrantable y escudo protector de aquellos que en ti confían, me postro ante tu majestad este día, buscando refugio en el abrigo de tus alas sagradas, inspirado por el Salmo 91, ese cántico poderoso de protección y seguridad divina. Vengo a declarar mi fe, y a sumergirme en la profundidad de tu amor y tu cuidado. Oh Altísimo, en quien reside toda fuerza y poder, deposito mi completa confianza, sabiendo que junto a ti ningún mal podrá tocarme, ni calamidad alguna se atreverá a perturbar la paz de mi hogar. Eres mi roca y mi fortaleza, el Dios en quien confío sin reservas, desde el alba hasta el crepúsculo, y a lo largo de las quietas horas de la noche, encuentro en ti mi paz y mi protección más segura. Te ruego, oh Señor, que envíes a tus ángeles, esos fieles servidores de tu voluntad celestial, para que caminen conmigo en cada paso del camino, que en sus manos me sostengan, para que ni mi pie roce la piedra del sendero, que su presencia divina sea mi escudo y mi confort, en tiempos de adversidad, sé mi fuerza y mi guía. En este viaje por la vida, me enfrento a los horrores de la noche, y a las flechas que se lanzan, sin descanso durante el día, a las enfermedades que se esconden en la oscuridad, y a las destrucciones que se desatan bajo el sol ardiente. Aún así, con una fe que no se quiebra, proclamo, mi esperanza está puesta en el Señor, mi seguro refugio, y mi poderosa fortaleza, la fuente de mi salvación y vida eterna. Oh Padre Celestial, enséñame a habitar bajo la sombra de tu omnipresencia, permíteme vivir siempre dentro del santuario de tu amor, donde el mal es impotente, y el miedo no tiene lugar. Recibe mis días y mis obras, como testimonio de mi devoción a ti, que mi vida sea un reflejo de tu amor inmenso, y tu justicia eterna. En los desafíos que la vida me presenta, dame fortaleza, ante las incertidumbres que turban mi espíritu, bríndame claridad, y en los instantes de flaqueza, cúbreme con la armadura, de tu verdad y tu justicia. Fortalece mi corazón para que sea valiente, y mi alma para que no desfallezca, en la búsqueda de lo recto y verdadero, siguiendo sin desviarme el camino, que has dispuesto para mí. Permíteme experimentar la certeza, de que tú estarás a mi lado, para rescatarme y honrarme, que me colmarás de días, y me revelarás la grandeza de tu salvación, porque sé que, al llamarte Señor, tú escucharás mi voz, estarás conmigo en la tribulación, me liberarás de mis cadenas, y me elevarás. Señor Todopoderoso, Refugio perpetuo, y escudo protector, de todos aquellos, que depositan su fe en ti, me presento humildemente, ante tu presencia divina, buscando el amparo seguro, bajo las alas, de tu infinita misericordia. Inspirado por el Salmo 91, esa declaración poderosa, de tu promesa, de protección y de paz, elevo mi corazón a ti, buscando la serenidad y la fortaleza, que sólo tú puedes proporcionar. Oh Supremo Creador, en quien todo poder y bondad, encuentran su origen, confío plenamente en ti, sabiendo que a tu lado, ningún mal me sobrevendrá, ni desgracia alguna, irrumpirá en la tranquilidad de mi hogar. Eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien deposito, toda mi confianza, a lo largo de cada día, y durante la calma de cada noche, en ti encuentro mi paz, y mi escudo más seguro. Te imploro, oh Señor, que mandes a tus ángeles celestiales, esos venerables mensajeros, de tu santa voluntad, para que me acompañen, en cada paso de mi jornada. que en sus manos poderosas, me sostengan, asegurando, que ni un solo tropiezo, perturbe mi camino. Que su presencia divina, sea un escudo que me envuelva, y un consuelo que me fortalezca. En los momentos de dificultad, sean mi apoyo, y mi guía celestial. Al recorrer el sendero de la vida, me enfrento a oscuridades, y a las amenazas que surgen, como el nuevo día, a las enfermedades, que se ocultan en las sombras, y a los estragos, que se manifiestan en la luz del día. Con una fe firme y renovada, declaro, mi confianza, está puesta en el Señor, quien es mi refugio seguro, mi torre de fuerza, la fuente de mi salvación, y mi esperanza de vida eterna. Oh Dios, enséñame a vivir, bajo el resguardo de tu sombra protectora. Permíteme morar constantemente, en el santuario, sagrado de tu amor. Donde ninguna fuerza malévola, pueda prevalecer, y donde el temor es desterrado. Recibe mis días y mis acciones, como muestra de mi lealtad a ti, y que mi existencia, refleje tu compasión y tu equidad. En las pruebas y tribulaciones que encuentro, bríndame fortaleza. Ante las dudas que nublan mi mente, otórgame luz y sabiduría. En los momentos de debilidad, revísteme con la armadura de tu verdad y justicia. Infunde valentía en mi corazón, y perseverancia en mi espíritu, para buscar incansablemente, lo justo y lo digno, caminando fielmente por la senda, que has trazado para mí. Permíteme sentir con toda certeza, que tú estarás conmigo, que me rescatarás y me honrarás, que me bendecirás con una vida plena, y me mostrarás el camino hacia tu salvación. Conozco que, al llamarte Señor, siempre atenderás mi clamor, me acompañarás en tiempos de angustia, me liberarás de mis ataduras, y me elevarás hacia la grandeza. Con profunda gratitud y sumisión, concluyo esta extensa oración, suplicando que extiendas tu mano generosa, sobre mi familia, mis amigos, y todos aquellos que buscan tu protección y tu amor. Guíanos siempre por el sendero de la verdad, enséñanos a amar, con la profundidad, y la intensidad de tu amor divino, y condúcenos, finalmente, hacia la luz resplandeciente, de tu eterna presencia. Oh Señor Todopoderoso, refugio eterno, y defensor incansable, de todos aquellos, que depositan su confianza en tu gracia. Me acerco a ti, con un corazón humilde y abierto, buscando refugiarme, bajo el manto de tu protección divina. Inspirado por las palabras del Salmo 91, ese texto sagrado, que nos habla de tu inquebrantable, promesa de seguridad y cuidado. Te ofrezco, mi devoción y mi fe, deseando encontrar en ti la paz y la fortaleza, que solo un Padre celestial puede otorgar. Oh Creador supremo y fuente de toda bondad, mi confianza reside plenamente en ti, sabiendo que al estar a tu lado, ningún mal me alcanzará, y ninguna calamidad, perturbará la calma de mi hogar. Eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío sin límites. A lo largo de las horas, tanto en el bullicio del día, como en el silencio de la noche, encuentro en ti, mi seguro refugio y mi guardián infalible. Te suplico, amado Señor, que envíes a tus ángeles custodios, esos seres celestiales, portadores de tu voluntad divina, para que me acompañen y guíen, en cada momento de mi vida. Que con sus manos fuertes me protejan, evitando que mis pasos resbalen, o que las piedras del camino, me hagan tropezar. Que su compañía celestial, sea mi escudo protector, y un consuelo perpetuo, en los momentos de prueba y desafío, que sean mi apoyo y guía luminosa. En este viaje terrenal, enfrento, no solo los miedos nocturnos, y las adversidades diurnas, sino también, las enfermedades que se esconden en la oscuridad, y las devastaciones, que surgen bajo el sol. A través de una fe renovada y vigorosa, proclamo con convicción, mi esperanza, está firmemente plantada en el Señor, mi refugio infalible y mi baluarte, el prometedor de mi salvación, y la esperanza, de una vida plena y eterna. Oh Dios amoroso, instruyeme para vivir siempre, bajo la cobertura de tu sombra protectora, permíteme habitar permanentemente, en el sagrado recinto de tu amor, donde el mal es imputente, y el temor es rechazado. Que cada día de mi vida, sea una expresión de mi fe, y devoción hacia ti, y que mi existir, sea un reflejo luminoso, de tu compasión inagotable, y tu justicia perfecta. Cuando me enfrento a desafíos o incertidumbres, otórgame la fortaleza necesaria para superarlos, en los momentos de duda o confusión, ilumina mi camino con tu sabiduría celestial, y cuando me sienta débil o vacilante, fortaléceme, con la armadura de tu verdad y justicia. Inspira en mi corazón valentía, y en mi alma una determinación incansable, para perseguir lo noble y lo bueno, siguiendo siempre el sendero, que has delineado para mí. Permíteme experimentar la seguridad, de que estarás conmigo, que me rescatarás en tiempos de necesidad, y me honrarás con tu favor. Concédenos una vida larga y satisfactoria, mostrándonos la gloria de tu salvación. Estoy seguro de que al invocarte Señor, siempre estarás atento a mi llamado, me acompañarás en las pruebas, me liberarás de las ataduras, y me llevarás a una altura gloriosa. Oh Señor Todopoderoso, refugio imperecedero, y bastión de todos aquellos, que se resguardan en tu misericordia infinita. Con un corazón contrito y lleno de esperanza, me acerco a tu presencia sublime, buscando refugiarme en la sombra, de tus alas protectoras. Inspirado por las santas escrituras, del Salmo 91, ese testimonio elocuente, de tu compromiso, de salvaguardar y proteger a tus fieles. Te ofrezco mi devoción completa, mi alma sedienta de tu paz y fortaleza, anhelando la serenidad y el amparo, que sólo un Padre Celestial puede proveer. Oh Creador Todopoderoso, fuente de toda bondad y amor, deposito mi confianza absoluta en ti, consciente de que bajo tu vigilancia celestial, ningún mal podrá dañarme, ni desastre alguno alterará la serenidad de mi morada. Tú eres mi refugio y mi defensa, el Dios en cuya promesa confío sin reservas. En cada instante del día y a través de las vigilias de la noche, encuentro mi consuelo y protección en ti, mi guardián constante y seguro. Imploro, oh Señor bondadoso, que envíes a tus ángeles guardianes, esos espíritus celestiales que ejecutan tu voluntad divina, para que estén conmigo en cada jornada de mi existencia. Que sus manos poderosas me sostengan firme, evitando que mis pasos fallen, o que las adversidades del camino me hagan vacilar. Que su compañía celeste sea un escudo invulnerable, y un bálsamo para mi alma. Que en los tiempos de tribulación, sean mi fortaleza y mi guía iluminada. En mi camino por este mundo, me confronto con los temores de la noche, y los peligros que acechan cada día. Con las pestilencias ocultas en las sombras, y los desastres que se despliegan bajo el cielo claro. No obstante, con un corazón reforzado, por una fe inquebrantable, proclamo con voz firme, mi esperanza está fundada en el Señor, mi refugio seguro, y mi bastión invencible, el portador de mi salvación, y la promesa de un porvenir eterno. Oh Padre Celestial, enséñame a vivir cada día, bajo la protección de tu sombra grandiosa. Permíteme permanecer siempre, dentro del recinto sagrado de tu amor, donde el mal se vuelve impotente, y el miedo es expulsado. Que cada acción mía, sea un reflejo de mi fe y devoción hacia ti, y que mi vida entera, irradie tu misericordia divina, y tu justicia impecable. Cuando los desafíos se levanten ante mí, dame la fortaleza para enfrentarlos con valor. En los momentos de incertidumbre o perplejidad, ilumina mi entendimiento con tu sabiduría celestial, y cuando me sienta débil o vacilante, revísteme con la armadura de tu verdad y tu justicia. Infunde valentía en mi corazón, y una perseverancia indomable en mi espíritu, para seguir incansablemente lo noble y lo puro, marchando sin desviar por el sendero que tú has marcado para mí. Permíteme vivir con la plena certeza de que tú estarás conmigo, que me rescatarás en momentos de necesidad, y me cubrirás con tu gracia. Otórgame una vida plena, y muestra la riqueza de tu salvación. Confío en que, al llamarte Señor, tú escucharás mi voz, me acompañarás en los momentos difíciles, me liberarás de cualquier atadura, y me exaltarás con honor y gloria. Oh supremo Creador, origen de toda bondad y amor, coloco mi confianza incondicional en ti, convencido de que bajo tu vigilancia divina, ningún mal me alcanzará, y ninguna tragedia perturbará la serenidad de mi morada. Eres mi amparo y mi defensa, el Dios en quien deposito mi confianza, sin reservas. Durante cada momento del día, y en las silenciosas horas de la noche, encuentro en ti, mi refugio seguro, y mi protector infalible. Ruego, oh Señor bondadoso, que despaches a tus ángeles sagrados, esos nobles seres celestiales, que ejecutan tu voluntad divina, para que caminen conmigo, en cada paso de mi andar por este mundo. Que sus manos firmes me sostengan, evitando que caiga, o que las adversidades del camino, me hagan tropezar. Que su presencia divina, sea un escudo impenetrable, y un bálsamo para mi alma. Que en tiempos de dificultad, sean mi apoyo y mi guía celestial. Al transitar por la vida, enfrento no solo, los terrores nocturnos, y los desafíos diurnos, sino también las pestilencias, que acechan en las sombras, y las calamidades, que se despliegan a plena luz. Con un corazón fortalecido, por una fe renovada, proclamo con voz firme. Mi esperanza, está firmemente anclada en el Señor. Mi refugio seguro, y mi fortaleza inquebrantable, el dador de mi salvación, y la promesa de un destino eterno. Oh Padre celestial, instruyeme para vivir, bajo la protección de tu sombra gloriosa. Permíteme residir constantemente, en el sagrado santuario de tu amor, donde ningún mal prevalece, y el miedo es desterrado. Que cada una de mis acciones, sea una ofrenda de mi fe en ti, y que mi vida entera, sea un espejo de tu compasión infinita, y de tu justicia perfecta. Cuando me enfrente a desafíos, o a situaciones inciertas, bríndame la fortaleza, para superarlas con valentía. En momentos de duda, o de confusión, ilumina mi mente, con tu sabiduría celestial, y cuando me sienta frágil, o indeciso, cúbreme con la armadura, de tu verdad, y de tu justicia. Inspira valentía en mi corazón, y una tenacidad incansable a mi espíritu, para perseguir incansablemente, lo justo y lo puro, siguiendo siempre el camino, que tú has delineado para mí. Permíteme experimentar, la seguridad, de que estarás conmigo, que me rescatarás en momentos de angustia, y me cubrirás, con tu gracia y favor. Concédenos una vida larga y satisfactoria, revelándonos, la magnificencia de tu salvación. Confío plenamente en que al llamarte Señor, siempre estarás atento a mi voz, me acompañarás en las pruebas, me liberarás de las ataduras, y me exaltarás con honor. Con gratitud y humildad, cierro esta oración, no sin antes pedirte, que extiendas tu mano poderosa, sobre mi familia, mis amigos, y todos aquellos, que necesitan de tu protección y amor. Guárdanos en tu verdad, enséñanos a amar como tú amas, y llévanos, finalmente, a la gloria de tu presencia eterna. Amén. 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 Amén.